Se han recuperado 30.000. Bien, se encuentra con nosotros el doctor Julio González, él es biólogo y además ex viceministro de pesquería. Gracias por estar aquí en Primera de las 12. Muchísimas gracias a ustedes. Nos ha llamado mucho la atención la noticia, ¿no es cierto?, de que Jaleguarma advierte que en uno de los productos que se va a dar a los niños pues se encuentran estos parásitos muertos, pero que al fin y al cabo podrían traer consecuencias para la salud. ¿Estos parásitos normalmente son comunes en la caballa, en los pescados en general? Hay tres tipos de parásitos que pueden provocar zoonosis en el humano. ¿Puede provocar la muerte? No, no, no. Una de ellas es un tremato de odigeneo, el otro es un nemato de como el caso de las larvas que han encontrado que posiblemente sean isaquis, y la otra es un cesto del género disbilobotrium. Estas larvas, para que generen problemas, tienen que estar vivas en el músculo y que sean larvas infectivas. A la hora de uno que lo consume a través de un ceviche o un tiradito o un pescado semicrudo, puede pasar en nuestro organismo y pasar a la fase adulta. ¿Pero qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando empieza la producción de pescado, por ejemplo, de conservas, ¿no hay, digamos, un estadio en que esos parásitos mueren? Bajo la cocción, los nematodes, las larvas deben de morir. Pero, por ejemplo, cuando realizan las conservas en China, por ejemplo, ¿cómo se puede explicar que hayan llegado los parásitos ahí? Eso es un... Bueno, las caballas posiblemente hayan estado parasitadas a nivel del músculo. Y llama la atención de que cómo es posible que hayan pasado ese... Es un examen que debe ser riguroso. El Sanipe es un organismo autónomo, sancionador, y ellos tienen bajo su, digamos, organismo, laboratorios acreditados. El laboratorio que ha acreditado a través de un certificado, de repente, lo ha hecho muy someramente, que no ha realizado como debería ser, y ahí están las consecuencias, ¿no? ¿Pero qué procesos, por ejemplo, pasa un pescado para convertirlo en conserva? Mayormente es de la cocción, ¿no? Le retiran el músculo, lo pasan a cocción, retiran el músculo, y bajo una salmuera, o según el tipo de preparación, como este caso en salsa de tomate, lo envasan en el enlatado todo y lo sellan. Claro. Entonces, ahí posiblemente parece que no hubiera habido un examen minucioso del músculo y las largas de estos nematodes han pasado. ¿O la cocción no era, digamos, la suficiente? No, no lo destruye. Lo mata, pero no que lo desaparezcan. Claro. No llega a desaparecer el punto de la cocción. Ellos debieron haber limpiado, por así decirlo, el pescado. El examen, le llaman el examen anagnésico, o la autoxia que se hace a la hora de despiletear el pescado, tienen que revisar si hay o no largos a nivel del músculo, ¿no? ¿Y por qué, digamos, en el Perú no se producen nuestras propias conservas, nuestros propios enlatados de pescado? ¿Solamente es una empresa la que realiza ese tipo de conservas? Si nosotros somos tan ricos en pescados, ¿no es cierto? ¿Por qué solamente producimos harina de pescado? Ese es otro problema, ¿no? Que efectivamente con la misma anchoveta se pueden hacer conservas de pescado. Yo tuve la oportunidad de estar en el Instituto Tecnológico del Perú, ex-ITP, ahora es Instituto Tecnológico de la Producción, y ahí pude ver la cantidad de variedades que producía el ITP, cerca de 400 tipos de conservas, utilizando por un lado anchoveta, jurel, caballa, pota también. Pero, sí, ¿qué es lo que le hace falta de pronto a nuestro país para poder hacer nuestras propias conservas y no tener que importar a otros países? Lo que pasa es que el porcentaje de la biomasa de la anchoveta y que es, digamos, dirigido a través de una resolución ministerial, la cantidad de anchoveta que se va a extraer, de ahí, de ese porcentaje, debería haber un porcentaje mínimo que debería ir a la conserva, ¿no? Es una directiva del ministerio que debe exigir, por decir, un 1% del total de la extracción de anchoveta debe ir para conservas, un 2%, que no es nada, los millones... Pero hay caballa también en nuestro país. Sí, pero actualmente parece que está un poco alejado. Muchas veces también el problema que se presenta es cuando pescan, pesan especies de menor tamaño. Yo he tenido oportunidad de ver en Chimbote, yo soy de Chimbote, en el desembarcadero, pescados muy pequeñitos, ¿no? Que lamentablemente no lo dejan reproducirse y llegar a su tamaño normal y eso también merma en el recurso, ¿no? Bien. Entonces, cerca de estas larvas, efectivamente, uno lo rechaza, porque cualquier conserva que esté un parásito ahí lo rechaza. Lo que sí se tiene que ver es... Estas larvas, específicamente los anisaques, eliminan unas toxinas que a una persona sensible le puede generar un problema. Claro, sin duda. ¿Y estos pescados, digamos, todos los peces están parasitados o, digamos, solamente por algunas especies los que tienen estos parásitos? En nuestro medio, bueno, he tenido oportunidad de mostrar a 32 especies y hay algunos que tienen parásitos mayormente en sus vísceras. Como les decía, solamente hay tres especies que se encuentran en el músculo. ¿Qué es la caballa? No, tres especies de parásitos. Ah, ya. Un digeneo, otro hematode, un hematode y un cesto. Pero es posible que todos los peces se contaminen igual. O sea, no es porque uno es jurel, porque el otro es bonito. Igual se contaminan con los mismos parásitos. Por lo general tienen sus parásitos. Por lo general tienen sus parásitos, pero la mayoría lo tienen en las vísceras, otros en el trato digestivo, otros en el hígado, que se descartan. Lo que se tiene que tener bastante cuidado es aquellos que se encuentren en el músculo. En la caballa no he encontrado yo hasta ahora un parásito, digamos, netamente que esté en el músculo. Lo que sí me preocupa, por ejemplo, es que estoy encontrando muchos protozoarios que son parásitos a nivel del músculo y que están dañando las fibras musculares. Entonces habría que profundizar un estudio. ¿Y cómo podría solucionarse ese problema? Hay que tirar medicina al mar. Es difícil, ¿no? Lo que pasa también es que está influyendo mucho en el ecosistema marino el calentamiento global. Está generando una esfervescencia. Vengo de un evento internacional en San Ipés. He escuchado una exposición de una doctora de África que ha mencionado justamente que el calentamiento global está generando problemas de patógenos en peces que nunca se han presentado en otras especies hace 10, 15 años. Pero usted acaba de comentar que es el, digamos, el cambio climático el que estaría afectando a las especies. ¿Y qué hay acerca de la basura, de pronto, que se echa al mar o la contaminación? Bueno, la contaminación del mar también afecta. Sí, sobre todo en aquella zona donde los colectores domésticos, por ejemplo, son vertidos al mar, hay una cantidad de coliformes fecales que pueden generar problemas en la salud. Hay que, entonces, tener algunas recomendaciones o tener en cuenta algunos pasos para preparar pescado. ¿No debemos comprar así nomás? Filetear y verlo. Yo siempre recomiendo a mis alumnos filetear y verlos a través de la luz, el trasluz, y ahí se puede observar, digamos. ¿Lo que ha fileteado? Sí, sí. ¿Observarlo así? Sí, sí. Las larvas de nematodes o bien están libres o también están encapsulados. Tienen una envoltura, una forma de anillito que se puede ver, es visible. Y lo otro es determinar si que efectivamente estas conservas que han sido exportadas de la China, ver si estas toxinas de los nematodes pueden generar problemas en la salud, como le digo. Claro. Yo sé que podía, escuchábamos a un representante de Sanipés que dijo que podían causar la muerte incluso, este parásito, porque de repente se va al cerebro o qué ocurre. No, no he encontrado reportes que el anisaquis pueda llegar al cerebro. Ya. Está en el trato digestivo del hombre, se fija en el budeno o en parte del intestino delgado, pero que accidentalmente pueda llegar a otro órgano, no he tenido, digamos, oportunidad de poder leer algún reporte. Ahora, ¿nos hacen consultas por pesas en específico? Por ejemplo, el perico y la lisa, ¿podrían también tener ese tipo de parásitos? Por ejemplo, en el caso del perico, yo tuve la oportunidad de revisar el perico hace unos 10, 15 años y encontré dos tipos de parásitos. Ajá. Un cestode y un nematode, justo anisaquis, y el cestode es una tentacularia. Esos los encontré en las vísceras. Pero he vuelto a analizar hace unos 3, 4 años y he encontrado el cestode en el músculo del perico. Como que los parásitos se van desarrollando. Migran en el tiempo, adquieren otras localizaciones dentro del pez, pero por suerte hasta ahora este parásito tentacular, que es un cesto, no genera zoonosis en el hombre hasta ahora. Hasta ahora. Sí. Y en el caso de la lisa, ¿eso es por donde se crían? En la lisa puede influir bastante su hábitat, en que se localizan. Por ejemplo, la lisa también hemos tenido oportunidad de encontrar anisaquis, pero a nivel del riñón, detrás del riñón y entre la columna vertebral, larvas de anisaquis o de contrasecum, que es otro tipo de parásito. Ahora, si ponemos o si freímos el pescado, ¿ahí se mueren todos los parásitos? Depende, digamos, del tipo de freír el pescado. Porque nosotros no comemos el riñón, ¿no es cierto? No, no, eso se... Solamente el músculo. Se debe de... Muchas veces uno lo deja el riñón ahí y lo fríe, ¿no? Yo siempre recomiendo a mis alumnos que deben de retirar el riñón, porque por ahí puede estar también estas larvas, ¿no? Solamente comer el músculo del pescado. El músculo filetearlo, ¿no? Y como digo, filetearlo y verlo al trasluz, yo creo que esa es una de las recomendaciones más viables que se podría recomendar. Bien, muchas gracias por haber venido, doctor. Y agradezco a ustedes, señorita. A primera de las 12. Vamos nosotros a hacer una pausa y ya regresamos.